Igual no va a pegar unos 2 ¿Axel no está dentro del Discord? ¿No es parte del juego? Sí, es parte del juego, él es el cochiloco Es el que le ganó ayer al maestro de... ¿Te acuerdas? ¿Ayer estuviste en el stream? De Starcraft ¿En cuál? ¿En el que no me dieran mi copia de Legacy? No, 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 ese fue en el de Adrich No, 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 en el mío, en el testeo que hice ya más tarde De acuerdo Ya, bueno, pues Axel le ganó un máster de Next O sea, todos nos quedamos así, así pendejísimos nos quedamos No lo alcancé a ver Ah, ya, pues ahí tengo la repetición en YouTube Estaría genial que lo vieras Jugó muy bien, eh Pues con ese dato que me da suena interesante Sí, hermanito Porque él es platino Porque él es platino Y le ganó un máster, pero bueno No, lo que me refiero es que su micrófono está bloqueado Ah, ya Igual ahorita le decimos cómo se desbloquee Pero ya estamos en partida Vámonos 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 Ahí arriba, Lourius Arriba, hasta abajo Ah, estás abajo, perdón Te confundí con Tazadar Es que Marte no se pudo conectar porque dice que tiene mucho ruido ahí en su casa En la mitad Uy, casi matamos a ese güey Disparale Venga, venga, venga Ay, no le alcanzaste, hermano Mónimo No, es que permita no usar el poder No, es que Sanmika ya no tomes todo el poder Ajá Aguas, aguas, con este alkevicheng Si No, 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 no Te mato Bueno, voy por el Altaur Uy, que mal, Paul Si participaste en el stream de Adrich, Paul Para la copia de Legacy of the Boy Como 300 Vigors, pero no llega, no? Ganó a alguien que no se esperaba Ese Adrich, se me hace que es primo de Adrich Por eso se ganó la copia Yo creo, ah? Si, wey No sé si fue Al El sábado o el viernes que alguien no contestó al minuto Ajá Y lo rolaron otra vez Y fue así de Ah, no contestó Quería que no más habían dejado el canal Si, wey Vamos esperando a ver que Cuando le caía premio Si Cuidado Cuidado, ángel Y me lo alcanzé a reventar Uy, no, no están disparando hermano No, 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 no. Ufff, si la liberó. Y ahora, si está disponible. ¡Uhú! Maté a Sagara. Bien. Ahora te he espantado, te he espantado. Si ¿Necesitan ayuda abajo? No, 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 no Uy, no, no, no Uy, el nerf Lo haré Bien Bien En posición ofensiva Aaaa Dete Toma Mierda Iniciando asalto Bueno, vamos bien en la parte de acá abajo Y en los niveles también Bien, bien Artanis No, no fue Artanis, perdón, este... Lazada Allí, allí, allí Perdón, estamos acá abajo Se alzaran pronto Prepárese Voy a buscar poción Ok Yo voy a agarrar el altar A ver, a ver si nadie me viene a interrumpir Cuando estoy allí abajo yo iré buscando No, acá ya falta tiempo Si te pueden pescar Si No, estoy allí en el barco, está libre Estoy muy lejos Venga Venga hermano Venga 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 A la vieja esta Que verga son ustedes ¿Alguien apoya a ese tazara por favor? Si Si voy con el Yo voy con el si quieren Es Marte Si es Marte Pero el no tiene micrófono hoy No me rendiré tan fácilmente Oh fuck Creo que me van a matar No Me van a matar Si Me gusta Tengo dos Tengo dos abajo Tengo dos abajo Si Vámonos abajo No tenemos que curarnos Primero Si salgo 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 Me estás malcriando Cuidado Venga Cuidado Va a asaltar ese hermano Se levanta Oh fuck No lo ataquí Se me asco Bien 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 Mi fin de semana muy bien Gracias Paul por preguntar Oh cabrón Está imparable Matelo Bien chingada madre Con ustedes Que buena hermano Buena Muerte Al guardián de la creta Esta que regrese Ya se cae A ver si podemos tomar el El boss Y ya se cae A ver si podemos tomar el El boss Y ya se cae Y nadie nos robará Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos los dos Ven a ver a Martin Diría yo Jejeje Me parece un montón a Martin No Sugiero que tomemos este campamento Mercenario Ok Vamos No Alguien Of No Elige un talento Oh, no, no, no. Hay que regresarnos. Activa, activa, activa. Oh, oh. ¿Cómo es Marte? Ah, aquí me estoy. Bien. Muy buena, Maverick ahí. Sí. Igual creo que sería bueno irnos a curar. Bueno, de menos yo. No, 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 no. ¿Captura más el de abajo? ¿Qué? ¿Captura más el de abajo? Sí. Vamos. ¡Oh, ja! Bien. Si la punta de mi vieja. Perdón, ahí son mis perros. Están ahí ladrando. Venga, chicos. Ya lo estoy capturando yo. Acá abajo. Buena, Angie. Sí. Marte debería regresar. Está muy mal. Sí. Vámonos, vámonos, Leurius. Vámonos, vámonos de ahí. Te cubro. Híjole, está imparable, imparable, imparable. No aguanto. Sube acá. Venga, venga, venga. ¡Un avance, hermano! Venga, lo matamos. Buena, Madrid. Igual está muy fuerte, muy tanque. ¡Ahí, otro golpe! ¡Ahí, otro golpe! ¡Ahí está apoyando bien Marte, eh! Sí, me gusta. Voy a buscar la acción. Sí. Voy por el campamento arriba. ¡No, fuck! No, 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 no. No era campamento, era un güey fuerte. ¡Qué buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Oh, shit! ¡Buenos, buena victoria digna! ¡Enemigo asesinado! ¡Ah! ¡Buenos, ya sabía que podías hacer eso! ¡Yo también he abierto mi túnel! Me retiro tantito, eh. Voy por la... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Está todo! ¡Cau! ¡No acá en su marco! ¡Los altares se han levantado! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Las dos pobres se han caído! ¡Las dos pobres se han caído! ¡Las dos pobres! Jajajaja, que buena, hermano Un golpe impecable Ya casi ganamos, chicos Si, ya casi ganamos, chicos Si, chicos, sigan, sigan Va Ya todos se retiraron, ¿verdad? Yo estoy abajo Estoy en un campamento mercenario Bueno Voy para allá, yo también Se va a caer, se va a caer, se va a caer No cae Fortaleza perdida Subiendo Buenísima Si Buena muerte Buena, buena, buena Oh, me comió Me comió, me comió Zagara Fortaleza destruida Es una사�jing No sé, se va a caer ya De esta Afghanistan Claro, una alcantarca de llegadas Bueno, bueno, hay que seguir así Cuánto tiene de vida Listo Buenísima Estuvo buenísima Muy buena, inquieta ¿Eso se preocupa? Ahí estuvo No te quiero ver en las clasificatorias No, todos jugamos muy bien Por ejemplo, Marte El 30% de daño de estructuras Y Cochiloco, 44% de daño Infligido al núcleo Y Maverick, 22% de daño equilibrio Estuvo bien Bueno, vamos a buscar otra, ¿les parece? ¿Tú puedes, Maverick, o ya te tienes que retirar?